La idea de este encuentro es compartir junto con gente que está tanto en otras provincias como en otros países, experiencias con el uso de este sistema, que es un software libre para gestión de sistemas de salud. Yo trabajo en el área de informática de la Municipalidad de Diamante desde el año 2012. En el año 2014, mediante una publicación en Facebook, conocí que se estaba trabajando desde la facultad en un centro de atención de la salud acá en Oro Verde, entonces me adherí al equipo en tratar de implementar este sistema de información en la ciudad de Diamante. ¿Por qué elegimos software libre? Principalmente porque nos permite utilizar el software sin necesidad de licencia a las propietarias, entonces no hay que pagar por su uso, nos permite estudiar su código de manera de saber cómo funciona exactamente, para ver que no esté pasando nada raro con los datos que se están ingresando, y además de eso nos permite poder reproducirlo, o sea, adecuarlo a las necesidades locales, desarrollar nuevos módulos y poder compartirlo también. La idea de FUTURO es emprolijar el código fuente de dichos módulos y poder ponerlos a disponibilidad de la comunidad de quien quiera. Bueno, y como objetivo final y más bien general, la idea de tener un software libre en una institución es que toda la gente que trabaja ahí, todo el personal, tenga sus tareas facilitadas, es decir, que no sea algo que acomplejice sus tareas diarias, sino que sea algo que por el contrario lo facilite y le permita llevar su trabajo, como lo llevaba tal vez antes en el papel, de una manera más sencilla en la PC y que esto también ayude a los procesos de atención de los pacientes. ¡Gracias!